Este patrón bastante inestable que estamos monitoreando, ya lo hemos arrancado realmente la tarde de hoy con estos aguaceros que han estado cruzando nuestra zona y que continúan cruzando nuestra zona con la buena noticia que han sido bastante ligeros, así que ese es el panorama de cara a las próximas horas para mañana temprano, también tenemos rondas de lluvia, las más fuertes, sobre todo hacia la noche cuando llegue ese poderoso frente frío, se va la lluvia mañana en la noche, pero luego bajan drásticamente las temperaturas para el jueves, estamos hablando que amanecemos en los 30, pero las sensaciones térmicas van a estar en los 20 y en algunas localidades por debajo de los 20 grados, así que este es el panorama para mañana en la mañana, aguaceros que van a ser de carácter intermitente previo a la llegada del frente frío y va a ser hacia la tarde noche cuando vamos a tener justamente este frente, este disturbio cruzando nuestra zona, no solamente con bolsillos de lluvia fuerte, sino también con vientos intensos que pueden estar alcanzando las 40 millas por hora a manera de ráfagas, así que téngalo en mente en cuanto a la lluvia, podemos tener acumulados que superan la pulgada, pulgada y media, y luego por supuesto vamos a estar muy atentos a esa baja muy abrupta en temperaturas que vamos a tener el jueves en horario de la mañana. A esta hora de la tarde lo que tenemos son estos aguaceros que están cruzando de oeste hacia el este, ya vemos claros en el cielo, sobre todo en porciones del sur de Nueva Jersey, hacia Delaware, incluso aquí en el correo de la 95, pero todavía cae lluvia en Redding, Allentown y en todas las porciones costeras, así que téngase para agua a la mano si tienen planes en esta noche de martes. Martes para mañana tempranito empezamos a recibir nuevas rondas de agua cero, pero vea contempladas las temperaturas en el rango de los 50 y vea un poquito el modelo hora por hora, justamente a las 7 de la mañana ya podemos tener estos bolsillos de lluvia de fuertes a moderadas, sobre todo de acuerdo a este modelo en localidades hacia el norte de la 95 a las 11 de la mañana y hacia el mediodía, si usted tiene planes de almorzar al aire libre, a lo mejor lo quiere repensar, hacerlo al interior, porque vamos a tener estos bolsillos todavía de lluvia de moderadas a fuertes, pero realmente lo más intenso, el frente frío cruzando nuestra región en horario de la tarde, esto sería 4 y 30 de la tarde, y quiero que vea a las 6 de la tarde estos colores rojos y naranjas indican justamente esa lluvia fuerte, pero también fuertes ráfagas de viento, que como le menciono, pueden estar superando las 40 millas por hora, 8 de la noche, de acuerdo a este modelo, lo más fuerte de la precipitación en porciones del sur de Nueva Jersey y porciones costeras, y no será hasta mañana en horario de la noche, 11 de la noche, cuando vamos a estar en vivo en su noticiero, cuando ya esta humedad se retira, pero caen las temperaturas drásticamente para el día jueves, así que mañana un día gris, un día con rondas intermitentes de aguaceros, las más fuertes sobre todo hacia la tarde y noche, hay una advertencia de vientos fuertes que entra en vigor, a las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, a medida que esas ráfagas pueden estar alcanzando las 50 millas por hora, así que vamos a tener estas condiciones muy ventosas en toda nuestra región durante todo la tarde del miércoles hacia el jueves en la mañana, y quiero que vean las temperaturas de sensación el jueves en la mañana, 7 de la mañana, se va a sentir en 19 en Allentown, 19 en Coastville, 22 para Filadelfia, así que imagínense de los 65 hoy a los 22 en unas 48 horas, echar un vistazo al pronóstico extendido, también estamos secos el viernes, empiezan a recuperarse las temperaturas y ya a partir del sábado vamos a ver temperaturas más templadas, pero un patrón bastante inestable con oportunidades de lluvia prácticamente durante todos los días de la próxima semana laboral. Hasta aquí este pronóstico, continuamos con mucho más.